Enardecido presuntamente bajo el efecto de drogas, un hombre arremetió a disparos contra su suegra. Horas después mató a su compañera de hogar, una adolescente de 15 años, e hirió a su hija de seis meses de nacida. El caso ocurrió en la aldea Dificultades del Paraíso, zona oriental de Honduras. En horas del mediodía del martes, doña Carita Valladares, madre de Ingris Araceli Valladares Mejía, de 15 años, mandó a sus dos menores hijas a dejarle unas tortillas a la casa. Al llegar a la vivienda, las niñas vieron cómo el compañero de hogar de su hermana mayor, Jorge Alberto Pavón, de 34 años, le daba puñetazos en la cara. Las menores dejaron las tortillas y corrieron de regreso a su casa para contarle a su mamá lo que estaba ocurriendo con su hermana Ingris. Doña Carita salió inmediatamente para la pequeña finca donde vivía su hija con Jorge Pavón y le advirtió a este que le iba a quitar a la niña si seguía tratándola de esa forma. En ese momento, el hombre enfurecido sacó su pistola y disparó en una ocasión contra su suegra. La mujer corrió para evitar las balas, pero Jorge la siguió y le infirió un balazo en el brazo derecho. Doña Carita fue llevada por sus parientes al hospital Gabriel Alvarado de Danlí para recibir asistencia. Los parientes de Carita denunciaron el hecho a la policía y al enterarse Pavón que iba una patrulla a capturarlo, le disparó a su pareja matándola y a su pequeña hija la dejó herida.